¡Hola, hola my people! Mucho gusto, soy Ona y en este video te explicaré qué es un extracto hidrosoluble o hidroglicerinado. Bueno, este extracto pertenece a lo que son los extractos vegetales, que son oleato, hidrolato, glicerinado o hidrosoluble, glicólicos e hidroalcohólicos. Se puede extraer cualquier flor, plantas, semillas y resinas. En este caso, se pueden usar algunas verduras y algunas frutas. Por ejemplo, vamos a hacer un extracto glicerinado de pepino. Bueno, este hidroglicerinado solamente, como lo dice la palabra, se usa agua y glicerina, mitad agua, mitad glicerina. Por ejemplo, si vamos a hacer un extracto glicerinado de caléndula, vamos a usar 100 gramos de la flor de caléndula, lo vamos a multiplicar por 3 veces, eso nos va a 300, y eso lo vamos a dividir en 2, que es la glicerina y el agua, y eso nos va a dar 150 ml. Entonces cogemos 100 gramos de flor, 150 ml de agua y 150 ml de glicerina. Esto se debe macerar durante 25 días, máximo 40 días y mínimo por ahí 15 días. Y esto se puede utilizar de 1 al 10% de lo que vamos a utilizar en la fórmula. Si en una fórmula vamos a utilizar glicerina, tenemos que restarla de ahí, porque si no nos va a quedar, si vamos a hacer una crema o un tónico, nos va a quedar muy pegachento. Entonces, pues tienen que restárselo de la glicerina que vamos a disfrutar. Ya tengo aquí lo que es mi pepino, mi glicerina vegetal y el agua destilada. Tengo este, este frasquito aquí reciclado. Bueno, yo lo desinfecté, alcohol y eché agua. Lo que yo hago para desinfectar es lavo los sustencilios, lo seco y rociamos alcohol y esperamos que se evapore. Aquí tengo 100 gramos de pepino, así tal cual como les hice el ejemplo de la caléndula, 150 ml de glicerina y 150 ml de agua destilada. Escogí el pepino porque tiene ese efecto reafirmante, antiinflamatorio, nos ayuda con esas ojeras. Bueno, y les cuento que tengo un limpiador facial con ese extracto de pepino, que cuando ya esté listo les dejaré el link en este video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aquí agregar todo el pepino. Yo le quité la piel. Uy, creo que no me va a alcanzar aquí. Ahora vamos a agregar primero la glicerina. Bueno, con la glicerina podemos estar usando, por ejemplo, 70 glicerina, 30 agua, de la cantidad que vamos a hacer nuestro extracto glicerinado. Recuerde que se puede extraer cualquier verdura, frutas, plantas, algas, resinas. Y lo vamos a macerar por 25 días, máximo 40 días, mínimo 15 días. Lo vamos a colocar en un lugar donde no lees sol, ni luz, ni cambios bruscos de temperatura. Y cuando ya esté lista nuestra maceración, lo único que hacemos es filtrarla. Y ahorita vamos a agregar el agua hasta donde nos llene. Lo único que vamos a hacer es filtrar el agua del pepino. Y la podemos usar en nuestras fórmulas. Sea limpiador facial, cremas, jabones artesanales, shampoos. Y ya está listo. También puedes hacer el hidroglicerinado a ojo. Es decir, ustedes cogen el frasquito o lo rayan. Bueno, sí, rayan el frasquito para que miran la medida. Pueden hacer mitad agua y mitad glicerina. No más. Ah, y les voy a dejar en la descripción de este video el link de qué es un oleato y qué es un hidroblato. Cuando ya pasen los 25 días de la maceración de lo que ustedes hayan hecho, le pueden agregar el 1% de conservante. Puede ser geogarulta, charmiz, benzoato de sodio, agrus plus. El que ustedes usen, el de su preferencia. Y les va a durar más o menos por ahí unos 3 meses, 2 meses. Eso depende también del clima, que no les vaya a dar luz, que no les vaya a dar sol. Y si quieren, pueden guardar ese extracto en la nebla. Y ya. Por favor, suscríbete y coméntame si te gustó este video. Regálame un corazoncito así de un grandote. Y también escríbeme, tú qué haces con esos extractos glicerinados. Por ejemplo, el divisco. La gente lo utiliza para darle tinturas a la fórmula. A una cremita, a un tónico así todo rosadito. Y nos vemos en otro video. Chao, chao.